Continuidad de la calle 77 Sur en Sabaneta Con el propósito de brindar una mejor conexión entre el puente de la calle 77 Sur y el municipio de Sabaneta, se intervendrá el tramo de esta calle, comprendido entre dicho intercambio y el hospital del municipio. Actualmente, se realiza la actualización de diseños, permisos ambientales y compra de fajas de 350 metros de vía por parte del municipio. Valor estimado de la obra, 3.500 millones de pesos. Municipio Sabaneta.